A nuestros hombres graduandos el día de hoy, su esfuerzo tiene un valor incalculable. Ustedes son el recurso más importante que tiene esta institución y los hombres que están al frente de ustedes tienen la misión y el trabajo de descifrar el futuro cercano para brindarle a ustedes las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo de mejor manera, brindarle las comodidades y las capacidades que necesitan para nosotros servirle a la patria. Fronterizos que han trabajado durante seis semanas en un curso básico de infantería y les pido que se mantengan fiel, se mantengan honestos a la ley y a la patria. Que ese es nuestro trabajo, proveerle seguridad a una comunidad que está deseosa de seguridad y de un Servicio Nacional de Frontera que se mantenga siempre de su lado para llevarle soluciones y el bienestar que necesita. Como es del interés del Servicio Nacional de Frontera que su liderazgo, su clase y su tropa se especialicen, continuaremos proveyendo oportunidades de desarrollo como el que enfrentarán nuestros líderes que se están grabando el día de hoy, que pasarán a la siguiente fase del curso, al curso de Jefe Patrulla, un curso orientado a planificar y a preparar las operaciones a nivel de pelotón que necesitan el direccionamiento de la tropa que tienen detrás de ellos y seguiremos nosotros en un esfuerzo por estandarizar los conocimientos y darle movilidad al Servicio Nacional de Frontera en nuestras áreas de operaciones. Estoy orgulloso de ser fronterizo, Dios y patria. Gracias. Gracias.